He venido a celebrar las fiestas de milagro, si estoy aquí y que mejor que llegar y que me digan que en pocos minutos está llegando el tren de todo el Ecuador que pasa por aquí, repleto de extranjeros y también turistas de todo el país, porque es hermoso milagro en la ciudad más dulce del Ecuador, así que que mejor que empezar así el recorrido. Chuta, la dañé, ¿verdad? Bueno, no importa porque estoy aquí con la reina de milagro, guapísima y con los colores de la piña, obviamente. Debe ser. Hola chicos, bueno, gracias por venir acá a la ciudad, están todos invitados ahorita en las fiestas de milagro, los 105 años de cantonización, a bailar. ¿Tú eres dulce como la piña? Claro, como debe ser toda milagreña, toda milagreña es dulce, alegre, emprendedora, carismática, entonces creo que aquí tienes un video ejemplo. Oye, soy sorprendida con esto. De que veas, aquí solo un milagro, tenemos la estación del tren, entonces, para que conozcan un poco. Oye, de verdad que me siento en las Europas, como dicen, bien aniñado ese tren. Sí, bueno, tenemos aquí el cafecito, todos están invitados para que venga la estación del tren y también puedan subirse y dar el recorrido como debe ser. Me encanta, a ver, vamos a ver qué tal dice la gente que está, yo me siento, pero aparte, mira este sombrerito, ya me cambié el de baja toquilla. Y bueno, como estamos celebrando los 105 años de cantonización de milagro, obviamente una feria de artesanos, de emprendimientos, no podía faltar. Sobre todo porque hay un montón de cosas hechas con productos de acá, como el cacao, unos jabones de cacao, unos chocolates deliciosos. Mira aquí puede ver un poquito de todo. Bienvenido al stand más dulce de la ciudad más bella del Ecuador, milagro. Pero me encantó, como me lo presentó, a ver, dígame por qué este rincón es el más dulce. ¿Por qué? Porque tenemos la piña. Qué rico un juguito de piña, aquí de milagro, pues. Yo estoy, ¿qué? Que me la gozo, estoy renovada, reno. Amigo, ¿quiere probar de mi juguito de piña? Pruébelo, pruebe el juguito de piña. Y ahora también me encuentro en un punto estratégico de milagro. Miren, me encuentro en el malecón de la familia, donde, oye, donde podemos encontrar el parque acuático y muchos juegos allá para todos los chicos, para toda la familia. Maravilloso. Y milagro tira la casa por la ventana. Hoy estamos de fiesta y hay muchas sorpresas. ¿O no, mi querida Pieri? Claro, como debe ser. Milagro está celebrando sus 105 años de cantonización. Y hoy día tenemos Pachaca, como dice Berito. Viene Silvestre, Dangot y Francis. De verdad, van a estar en las principales calles de Milagro y todos están invitados. Aquí, cerquita de Guayaquil, a 45 minutos, vengan a Milagro a celebrar con nosotros. Y ahora sí, ha llegado el momento de decirle adiós a Milagro, pero en serio, yo voy a regresar mil veces porque me voy a ver con mi corazoncito endulzado como el cacao, endulzado como la piña. Por favor, visiten porque aquí la gente es maravillosa y los emprendimientos son fantásticos. Nos vemos en una próxima. ¡Qué bien!